Enlace de noticias buscó al secretario de Infraestructura Oscar Contreras, arquitecto, para conocer su versión sobre el caso de Cuatro Muros, y esto dijo. Se ha generado con el tiempo que se inunde más todo este sector, empezando porque hay un cruce de un bosque culver que es bastante reducido y que viene a recoger todas estas aguas lluvias. Y el otro problema que quiero sí repetir a la comunidad, y se lo he reiterado 10.000 veces, y es que tratemos en lo posible de no botar tanto mugre al caño. Uno ve en el caño colchones, muebles, neveras, motos, y no es justo que la gente no tenga un poco de cultura ciudadana y evite botar todo este mugre al caño para evitar que se represen, que se cierre la boca del box y que se represa todo el agua y por ende se inunde en todas las vías y todo lo de Cuatro Muros y el sector de Cotacete. Este sector no tiene alcantarillado de aguas lluvias, menos de aguas negras. Es un proceso que se tiene que adelantar en la medida en que los barrios se vayan legalizando, para que así el distrito empiece a tomar medidas y hacer lo que corresponde para evitar todas estas inundaciones. Se concluye que debe primero avanzar el proceso de legalización de predios afectados para tener una solución a esta situación de inundación en el sector mencionado.